El brote de aguas residuales próximo a la escuela del sector Ugamba ha afectado a quienes residen y transitan por la zona desde hace ya 5 años, de acuerdo con las declaraciones del dirigente comunitario Hipólito Almonte. Fíjate, ese problema es bastante viejo ahí, hay más de 5 años de que esas aguas están llegando a Río Jaya directamente, que no sabemos por qué la Fundación Río Jaya no ha tomado en cuenta esa parte y también haga lo propio que nosotros hacemos, que es denunciarlo. El INAPA de Santo Domingo no ha sido lo suficientemente competente para resolver ese problema que hay ahí y nosotros esperamos que por lo menos en diciembre ellos puedan resolver ese caso ya que la gente que estamos en estas comunidades no tengamos que pasar a diario por ahí y ver el mismo problema, el mismo hedor que sale de ese tremendo hoyo, que eso da lástima. Dijo además que en reiteradas ocasiones han acudido a las autoridades competentes y a pesar de los trabajos, la problemática continúa. Claro, nosotros siempre estamos en constante comunicación con la gente de INAPA, ellos han venido, han resuelto mediáticamente, pero el problema vuelve para atrás porque el fondo parece que está más profundo de ahí, de donde hay que llegar con lo que es la Brigada de Aguas Negras. Giovanni Cordero, NTN, su noticia regional.